Hola, en este videotutorial vamos a realizar un disfraz de dragón. Los materiales necesarios son Tela verde Foam o rasete amarillo y verde Fieltro de distintos verdes Tela de puño para las mangas y cintura Fibra de algodón Máquina de coser Tijeras, hilo jaboncillo Y patrón que puedes descargar en el blog Recorta el patrón por la talla deseada Dobla la tela uniendo los orillos y encarando los derechos Prende las piezas del patrón en la tela Teniendo en cuenta las que van en la doblez de la tela Doblamos el rasete foamizado verde y encaramos los derechos Prendemos el patrón de las alas haciendo coincidir con la doblez de la tela De este patrón necesitamos dos piezas Recortamos las púas en el foam amarillo Recortamos todas las piezas del patrón dejando margen de costura Y piqueteando los centros Abrimos el delantero y con papel continuo de manila Lo doblamos y marcamos el pecho del dragón redondeando las esquinas Recortamos Doblamos el foam amarillo y haciendo coincidir con la doblez de la tela Recortamos Hacemos pequeños piquetes en el centro Centramos el pecho en el delantero Cosemos todo el contorno y hacemos cuadraditos de este modo Con el fieltro formamos escamas de varios colores Vamos colocando las escamas intercalando los colores Y cosemos las escamas En un ratal de tela verde hacemos la vista para el cuello Doblando la tela encaramos los derechos Colocamos el patrón y recortamos por la talla deseada Colocamos el clip de la semilla Gracias por ver el video. Piqueteamos el centro. Colocamos la vista enfrentando los derechos en la tela y haciendo coincidir los piquetes, unimos con alfileres. Cosemos el canto del cuello haciendo una apertura vertical. Recortamos la apertura y volteamos la vista. Pasamos una puntada sencilla para asentar esta costura. Colocamos las púas en el trasero de la sudadera. Para ello, unimos los triángulos y cosemos el vértice dejando una apertura. Cosemos todos los triángulos. Antes de colocarlos, pondremos las alas. Para ello, enfrentamos los derechos y cosemos el contorno dejando una pequeña apertura para voltear. Una vez cosido, volteamos. Cosemos todo el contorno y decoramos las alas con una puntada sencilla, de este modo. Vamos colocando las escamas de fieltro en toda la espalda, intercalando los colores. Cosemos los triángulos. cuando esté toda rellena cosemos colocamos las alas y las púas intercalando los tamaños unimos los derechos quedando en el interior las púas y las alas unimos con alfileres y pasamos una costura formando la espalda de la sudadera encaramos los derechos de la sudadera y cosemos por los hombros en una de las piezas de la capucha ponemos las púas intercalando los tamaños cubrimos con la otra pieza de la capucha y cosemos todo con las otras dos piezas de la capucha haremos lo mismo para formar el forro encaramos los derechos de la capucha y cosemos ambas piezas por todo el contorno y con las piezas de la capucha y cosemos con las piezas de la capucha y cosemos unimos la capucha al cuerpo tomando como referencia los piquetes centrales alfileramos y cosemos y 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 cosemos ambas mangas una vez cosidas las mangas rellenamos con las escamas y cosemos que y y y y y que y y y Cerramos la sudadera por los laterales y mangas. Colocamos los puños en la manga y unimos con alfileres. Cosemos. Cosemos. Haremos lo mismo con el bajo de la sudadera, uniendo con alfileres y cosiendo. Cosemos. Gracias por ver el video. Para hacer la cola colocamos las púas en una de sus piezas y tapamos con la otra pieza alfilerando todo el contorno. Cosemos dejando la apertura para voltear. Una vez cosido rellenamos con fibra de algodón. Para hacer el pantalón unimos por el tiro las piezas del delantero y del trasero. Antes de coser el trasero del pantalón pondremos la cola entre las dos piezas. Unimos con alfileres y cosemos. Abrimos las piezas cosidas y juntamos los derechos. Unimos por la entrepierna y vamos alfilerando todo el interior de la pernera. Cosemos. Cerramos cosiendo el exterior de las perneras. Volteamos el pantalón. Volteamos el pantalón. Hacemos un doble dobladillo con el ancho del elástico. Cosemos toda la cintura y dejamos una apertura por donde introducimos el elástico. Una vez cosido pondremos la goma con la medida de la cintura deseada. Cosemos los extremos del elástico y cerramos la abertura. Para finalizar ponemos la tela de puño en el bajo del pantalón y cosemos. Espero que te guste el resultado. Observe. Producido. Doble 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 del. Cuatro. Te delité. Abandonos. gehört a pereatto. Puede o aluno. Verein, valer a vu preacheribaturo. Segura. wardena ¡Gracias por ver el video! Nos vemos en el siguiente videotutorial